He robado el cielo a los atardeceres pa' encontrarte, niña. Me he envuelto en canciones para describirte. He robado a la mañana el sol de los mediodías. Por siniestro a los desiertos, camino bajo tus pies y la arena, arena que ya no quema. Mas tú me recuerdas a ti, te guardo en mi corazón, te siento en cada latín. A ver de paso yo soy, pero contigo me quedo. Y buscándonos perdemos entre besos infinitos. Que por ser parte del mundo, yo me debo los recuerdos. Calma, niña, calma. Cálmame con tu mirada. Que no hace falta ya nada, pues me enamoré de ti. De tus tres alas derramadas, de tus labios sobre mí. Siento que ya eres mía, niña. Suerte que ya eres mía. Ya puedo morir tranquila, porque tú estás en mi lado. Enredándonos en tu pelo, escalando en tus rincones, con tus manos encendidas. Si la noche fuera eterna, derramando todas las flores.